hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank solutions antes de continuar con este vídeo te invito a que formes parte de esta gran familia la suscripción es totalmente gratis y no te llevará más de 5 segundos ahora sí iniciamos hola cracks como están sean bienvenidos a su canal frank solución vamos a entrarle de lleno con este tutorial como pueden ver yo estoy pues aquí trayéndoles un nuevo tutorial de free fire en esta ocasión cómo podemos hacer los emotes rápidos o emotes insanos en los dispositivos gaming o sea los dispositivos que ya traen gatillos físicos para que nosotros pues podamos realizar alguna acción con estos gatillos aprenderemos cómo podemos configurarlos pero como les dije yo sólo les voy a enseñar cómo podemos hacer de manera rápida los emotes estos emotes también sirven cuando después nos quedamos sin balas y cuando estamos recargando empieza a esos movimientos que la verdad pues en hacen enojar un poco a la persona que le hemos hecho la kills en esta ocasión yo lo voy a utilizar o se f4 gt también es compatible con el k 40 gaming o cualquier dispositivo que tengan gatillos físicos y tengan la función de que cuando podamos presionar uno de estos botones se ejecuten dos opciones bueno ya van a ver cómo funciona todo esto vamos a entrarle yo voy a irme a entrenamiento chicos ya he entrado a entrenamiento ustedes pueden ver ahí en pantalla muy bien entonces lo que tenemos que saber nosotros es en donde está ubicado el icono de hacer emotes y que motes son los que vamos a utilizar de preferencia los que están del lado derecho porque los que están del lado izquierdo tocan lo que viene siendo parte de la pantalla en donde nosotros pues nos movemos en donde nosotros nos movemos así que no es recomendable chicos que lo utilicen en los cuatro motes que están del lado izquierdo recuerden que nada más los que están del lado derecho bueno entonces mi icono de motes está en la parte superior ahí ustedes lo pueden ver estoy colocando una flechita lo que haremos será lo siguiente bueno vamos a dejar los emotes ahí ok en la parte superior izquierda yo voy a deslizar hacia la derecha para que se me abra el panel de game turbo porque estos dispositivos siempre traen un panel de game turbo para poder configurar los botones de los gatillos físicos entonces yo los voy a activar los gatillos ahí lo tenemos y aquí en estas opciones vamos a buscar donde dice botones emergentes ok yo lo tengo en la parte inferior izquierda y como pueden ver ahí tenemos el l y el r voy a editar el r y en la parte inferior dice acción o secuencia yo les sugiero activar secuencia porque secuencia porque con la secuencia nosotros cuando presionemos el botón se va a activar una función y cuando lo soltemos se va a ejecutar otra acción o pues otra opción si le damos nada más acción sólo una vez se va a presionar ok entonces de preferencia secuencia y dice r 1 o sea que estoy usando el de la derecha ahí lo tenemos el puntito rojo tiene que estar encima del activador de emotes y el r 2 en donde nosotros lo vamos a querer y le damos en guardar chicos eso sería todo pero no se vayan porque también les voy a enseñar cómo lo podemos hacer con el l 1 ok entonces ahora vamos a observar voy a agarrar lo que viene siendo un arma ahí lo tenemos entonces observen por favor chicos voy a realizar el otro disparo y automáticamente voy a empezar a hacer los emotes ok sólo con el botón r o sea el botón right de la derecha oigan sólo con presionarlo ahora vamos a configurar el botón de la izquierda es un poquito más rápido lo que viene siendo estos emotes al momento de presionar ambos botones ya lo van a ver hacemos lo mismo nos vamos a botones emergentes y vamos a darle en editar a la l ok vamos a editar la l para éste y ahora l 2 para otro ok vamos a activar este y le damos en guardar y siempre en la parte inferior recuerden que tengo secuencia ahí está y tenemos la configuración le damos guardar y hecho entonces vamos a disparar nuevamente ok ahí ustedes lo tienen nada más utilizando un botón ahora si utilizamos los dos pueden utilizar uno de estos emotes vean para utilizar los emotes rápidos y otro mote para otro botón ok igual para poder hacer emotes rápidos chicos y eso sería todo espero les haya gustado este tutorial recuerda que si eres nuevo pues que estás esperando suscríbete activa la campanita si quieres jugar pues conmigo yo nada más juego una noche estoy dejando mail me haití en el comentario fijado recuerda suscribirte si eres nuevo crack bendiciones un abrazo a la distancia adiós adiós